Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Unos 85 manifestantes, entre los que se incluyen miembros de la denominada Primera Línea, fueron desalojados del predio en el que acampaban desde hace varios días en el sur de Bogotá. Desde las 7 de la mañana, los integrantes de la Primera Línea en el sur de Bogotá empezaron a retirarse de manera voluntaria del Parque Los Girasoles, en el barrio Porvenir, de la localidad de Bosa. Los jóvenes habían llegado a este lugar después de haber sido desalojados del predio del acueducto donde se encontraban desde hace varios días. Este sitio está ubicado en esta misma zona del sur de la ciudad. Esto aquí es por venir. Bueno, llegaron ayer en la tarde, la policía, como que ellos estaban en, ¿cómo es? Ahí en el portal de las Américas, en el portal de las Américas, pero entonces se vinieron en la tarde, la policía los corredió y hasta acá llegaron. Después la policía estaba dando vueltas. Desde el puesto de mando unificado, las autoridades distritales han monitoreado el desplazamiento de los manifestantes que han acudido a varios vehículos para movilizarse con sus carpas y colchonetas. Nosotros llegamos aquí ayer no porque quisiéramos llegar a ese predio, no era nuestro destino. Nos sacaron de donde estábamos, desalojamos el predio en paz, pero en la movilización que traíamos empezó una persecución por parte de la fuerza pública, con drones, con motos, incluso teníamos algo alrededor de nosotros, caminando por heridos, y ellos nos hicieron salir por detrás de un pottero, por detrás de un daño. Son cerca de 85 manifestantes que, de acuerdo con lo pactado con la comunidad, han abandonado el lugar y lo han dejado limpio. Con la comunidad se articuló, se hizo un trabajo de recuperación del espacio, incluso más allá, porque antes de que llegaran ellos... No sabía jóvenes que llegaron desde Villavicencio, Pereira y Popayán. Algunos regresaron hoy a sus ciudades. Los otros se dirigieron hacia un predio privado en la localidad Rafael Uribe Uribe para instalar allí sus carpas. Otros integrantes de la primera línea, detenidos durante los disturbios del pasado 20 de julio, se encuentran en libertad.